¡Hey! Dios te bendiga, Dios te guarde, y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Aquí de nuevo tu hermano Pedro, y sí, y porque como soy tu hermano, quiero que te vayas al cielo, y que no te quedes en esta tierra pasando necesidad y trabajo, porque nuestro Señor Jesús dijo que en el cielo muchas moradas había, y que Él estaría preparando una para nosotros, del lado del Padre. Y hermano Pedro, ¿por qué me dice esto? Ah, porque estamos dándole continuidad a la serie de los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová, estos que dicen que habrán personas que irán al cielo, o que el cielo está reservado para unos pocos, y las demás personas estarán aquí en la tierra, viviendo. Imagínese usted, si desde el principio del cristianismo me hubiesen contado esa historia, pues entonces posiblemente no me hubiese convertido. Es que es muy atractiva la proposición esta que nos da nuestro Señor Jesús, pero además independientemente de lo atractiva que sea, si me hubiesen contado la verdad desde el principio yo hubiese optado por tomarla o no. Ah, pero definitivamente ese no es mi Dios, no es el Dios que yo conozco. Mi Dios me ha dado promesas de vida eterna en el cielo, del lado de Él, del Padre. ¿Verdad? La Biblia dice, cuando le preguntaron a Jesús de quién, cuando estaban discutiendo de quién se iba a sentar a su derecha o a su izquierda, dijo, eso es de mi Padre que está en los cielos, saber quién o no. De nosotros no es saberlo, pero sí es saber de que tenemos promesas de vida eterna con nuestro Señor Jesús, y que no somos solamente un pedazo de cuerpo o de carne, sino que también somos alma y tenemos espíritu, porque la Biblia dice que el cuerpo va a la tierra, va al polvo, y nuestro espíritu va directamente al Padre. Y cuando el Señor venga nos resucitará y lo veremos en las nubes, para que los muertos o los que durmieron primero, pues resucitarán primero de igual manera, y después a aquellos que estén en la tierra. Y eso es promesa del Señor. Bueno, los testigos de Jehová dicen que solamente el cielo está reservado para 144.000 personas. ¡Qué falacia tan grande! Pero hermano Pedro, háblame con la Biblia. No me diga lo que me dijeron, o no me diga lo que yo puedo ver, sino dime de adónde lo sacaron. Bueno, vamos a desmentir esta doctrina de los testigos de Jehová. Antes que nada, quiero leerle un versículo que a mí me apasione, quizás usted lo sepa. Que está en Juan 316, este versículo que todo el mundo lo conoce, hasta quien no conoce de Jesús. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Ingenito para que los 144.000 que van a ir al cielo no se pierdan para que los otros se queden en la tierra. No, dice que para todo aquel que en él cree, todo, 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 dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todos, todos, todos somos tú y yo y todo aquel que creyó en Jesús por fe, no por obra. No para 144.000, ni para 200.000, sino para toda persona que ame a Jesús. Pero vamos a ver un poco, para desmentir un poco, qué cosa es esto de los 144.000 hermano Pedro, Efesios 2, de 8, Efesios 2, 8 o 9. Para poder ver, ¿verdad? Si van o no van al cielo, ¿quién se queda aquí abajo? Pues yo no me voy a quedar, definitivamente. Porque por gracia soy salvo, si esto es por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es Dios, pues es don de Dios y no por obra, para que nadie se gloríe. Pero otros dicen que por medio de tocar puestas y asistir reuniones a partir, por ejemplo, como son los testigos de Jehová, y ahí es donde veo el problema de quién se queda y quién se va. El problema de los testigos de Jehová es que ellos dicen que esta clase dirigente, que es la que tiene el cielo reservado, y que se contradicen entre ellos mismos, porque aquí hay una pregunta neurágica. Si tú le preguntas a un testigo de Jehová hoy, para ponerlo en síntesis y no darle más vuelta, ellos le dicen que a unos, te dicen que son salvos por fe y por gracia, y está claro. Pero entonces, cuando le tocas este tema de quién va y quién se queda, entonces te dicen, sí, pero por fe es para las personas que van ahí arriba, y son los 144.000 ungidos, sellados. Pero para nosotros, que nos vamos a quedar en la tierra, entonces tenemos que quizás, tal vez, ganar la salvación por medio de tocar puestas, asistir a reuniones, repartir el atalaya, y eso son obras. ¿Verdad? Esto es un poco lo que pasa con los católicos. Y la Biblia es clara. Dicen que, por todo aquel que cree, muéstrame tus obras, sí, pero para que tú me digas, o para que tú confirmes de que la fe que tú me estás diciendo que tienes, es real, pero no es que perdiste la salvación, o que la tienes. Las obras son, definitivamente, la prueba de que tú eres un cristiano renovado. Y pobres de ellos, porque aún, y es como, yo veo esto, como los musulmanes. Y ellos lo miren así también, dicen que la persona, a la vez que se bautiza, viene siendo un esclavo de Dios. Pobres. Cuando dice la Biblia que al que el hijo de Dios, ¿verdad? Jesucristo, libertad, ese será verdaderamente libre, no esclavo. Ya no somos esclavos del temor, como dice la canción, sino que ahora somos hijos por medio de Jesús. Nos vamos a desmentir un poco de a dónde, por qué la salvación es para todos y vamos, los salvados, ¿verdad? Vamos al cielo. Dice Jesús en Juan 10, de 9 a 16, Yo soy la puerta, el que por mí en tarde será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. También tengo otras ovejas que no son de este redir, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrán un rebaño y un pastor. Y aquí tenemos un problema. Si son 144.000 en el cielo y los que quedan aquí en la tierra, entonces definitivamente aquí la Biblia me miente, porque entonces debería haber dos rebaños y dos pastores y Jesús dice que yo tengo otras ovejas, ¿verdad? Que somos nosotros los gentiles, porque recuérdense que Jesús en su ministerio le hablaba mucho contextualmente a los judíos diciendo que nosotros somos el rebaño, ¿verdad? Que está afuera, aquellas que también debo traer y oirán mi voz como es ahora que el evangelio es predicado a toda nación haciendo clara la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Señor nos habla por medio de cualquier persona o como Él estime conveniente, nosotros oímos su voz, ¿verdad? Entendemos que los judíos es el pueblo cogido de Dios, nosotros somos la novia, nosotros tenemos esa virtud de ser esa iglesia santa sin arroba y sin manchas que vamos a vivir con el Señor y vamos a ser copartícipe de Él en su gloria. Entonces nosotros somos ese rebaño que vamos a estar juntos o vamos a estar todos juntos. Aquí no hay 144.000 y otros, sino un pastor y un rebaño. Romanos 11.6 dice pero si es por gracia ya no es a base de obras de otra manera, la gracia ya no es gracia si por obras ya no es gracia de otra manera, la obra ya no es obra y esto es haciendo alusión a lo mismo que estaba diciendo de arriba a los pobres que ellos creen que se salvarán por obra y todavía no la tienen clara. Dice Juan 1.12 más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Y qué hijo? Como dice la Biblia usted no le da lo mejor. ¿Qué hijo te pide un pan y tú le das una piedra? ¿Qué hijo usted dejaría en la tierra pasando necesidad cuando hay un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros los que vivimos en Cristo hoy? Y ahí vamos viendo que podemos con esta teología poder unir a todas las personas diciendo que no hay unos en la tierra y otros en el cielo. Muy bien. Ellos dicen que estos 144.000 la lesión comenzó en el año 33 después de Cristo y terminó en 1937. ¿Verdad? En la revista de la talaga de 1995 en la página 19 dice literalmente eso que les estoy mostrando. Entonces bueno si fue así y se robó en 1935 después de Russell y Rutenford entonces los de hoy que dice que son que también que los dirigentes que están ahí en la West Tower dictando herejías entonces estas personas ¿a dónde se van a quedar? Si Dios dice que también son ungidos y en dependencia de la sucesión que hayan tenido apostólica porque ahora también tienen sucesión apostólica entonces ellos también van parciales entonces ¿qué tal con esta contradicción que tiene la revista de Atalaya que tiene para ellos tiene la misma vigencia lo paran en categoría al lado de la Biblia como palabra de Dios inclusive estuve escuchando unos testimonios de algunas enseñanzas de ellos que ellos explican el Atalaya o la Biblia con el Atalaya o sea si usted no entiende algo de la Biblia entonces usted se debe remitir al Atalaya y debería ser al revés usted debería de explicar el Atalaya con la Biblia y debería con Véjer pero eso no pasa le dan es la misma el mismo sentido de valor a la Biblia y a la Atalaya y ahí ya vemos también los tomos de Russell todos los libros que han sacado del mercado porque se contradicen de lo que decía un presidente de otro de la asociación es increíble hermanos ¿de a dónde sacan los testigos de Jehová que son 144.000 los sellados? esto está en Apocalipsis 7 los 144.000 sellados el versículo 1 dice después de esto vi a cuatro ángeles en pie y recuérdense amados hermanos no se dejen engañar porque ellos son muy astutos ellos te tocan la puerta vienen a la casa te leen un texto y ahí sacan del contexto y automáticamente usted se tragó todo el cuento no se dejen engañar usted vaya preparado si usted va a tratar de hablar con uno de ellos o si se le acerca uno y lea todo el contexto tiene que leer capítulo adelante capítulo atrás o versículos arriba versículos abajo y de ahí sacará o podrá deducir si le enseñan esa verdadera o no porque mira donde se quedan ellos después de esto vía cuatro ángeles se empieza eso está en Apocalipsis 7 sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase el viento algunos sobre la tierra y otros sobre el mar ni sobre ningún árbol se asoplaba vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz los cuatro ángeles a quienes se le habían dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar y diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios y aquí viene la gran herejía de los 144.000 oí el número de los sellados o sea los testigos de Jehová los 144.000 que van a ir al cielo 144.000 sellados búscalo en su Biblia Apocalipsis 7 versículo 4 de todas las tribus y los hijos de Is Israel híjole entonces aquí me hago una pregunta yo ¿será textual o será metafórico? tenemos que tener en cuenta que el libro de revelaciones es un libro metafórico es un libro donde muchas veces para poderlo entender por ejemplo como no era la gran ramera se quería hablar muchas cosas en la revelación que el señor le dio a Juan que Juan lo expresó de diferentes maneras para que no se diera a saber o para que no se diera a ver que eran de esta manera que él hablaba era que se podría ver de alguna manera que lo que él estaba diciendo él hablaba de modo que no se entendiera para que la gente que lo viera no pudiera descifrar lo que él decía ¿verdad? y por eso de ahí la revelación igual que la redundancia como lo fue la gran ramera y por eso se hablaba de dragones ¿verdad? se hablaba de muchos personajes de animales que no existían en la época pero eso era para que también los romanos en aquella época no pudieran entender lo que él quería transmitirle a la iglesia entonces ¿es literal hermano Pedro? bueno si es literal entonces mira lo que dice de las tribus de Jugá 12 de las tribus de Gá 12 de las tribus de Manasé 12 de las tribus de Simeón y por ahí por ahí por ahí viene diciendo de las tribus ¿cuántos son? entonces yo les pregunto cuando vienen a decirme que son 144.000 yo les pregunto ¿de qué tribu ustedes son? porque si es a los judíos entonces estamos fuera ya de ahí ni los ancianos ni los dirigentes de la Watchtower pueden ser sábado ni nadie más entonces están fuera no es literal fíjense que después abajo lo que dice en el versículo 9 después de esto mire y he aquí una gran multitud que es una gran muchedumbre la cual dice no podía contar de todas naciones y tribus pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del cordero vestido de la ropa blanca y con palmas en las manos entonces yo le pregunto si eran para 144.000 sacándolo de contexto pues entonces yo coger si es literal entonces yo cogiera mejor el versículo 9 donde me está citando a mí una gran muchedumbre o una gran multitud que nadie la podía encontrar y ahí sí dice de toda tribu pueblo y lengua o sea ahí estoy yo Pedro la iglesia de Jesucristo y vestido de ropa blanca fíjese ahora ya somos santos estamos limpios delante del señor entonces porque sacaron de contexto y porque no cogieron la parte de abajo donde dice también que la gran multitud estaría vestido de ropa blanca y en presencia de quien del cordero que donde está sentado el cordero a la diesta del padre entonces donde vamos a estar en el cielo delante del trono hello entonces mira lo que dice en versículo 10 y clamaba a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que fue lo que nos hicieron nos salvaron donde estamos delante del trono y es más si me quieres decir que no vamos a estar en la tierra o perdón si me quieren decir que no vamos a estar en el cielo porque vamos a estar delante del trono y que eso no es en el cielo pues definitivamente no vamos a estar aquí en la tierra caso cerrado entonces dice que clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero y todos los ángeles donde están los ángeles en la tierra o en el cielo estaba en el pie alrededor alrededor de el trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante de el trono y adoraron a Dios aleluya diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén entonces uno de los ancianos habló diciendo señor y ahí donde donde va la pregunta testigo de Jehová hermano amigo mío y usted hermano no se deje engañar le preguntaron los ancianos diciendo estos que están vestidos de ropa blanca quienes son de donde han venido yo dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación que han lavado su ropa la sangre emblanquecido con la sangre del cordero entonces después de hacer la tribulación de la manera que van a morir estos que mueren que también pueden ser en salvo también van a ir a la presencia del señor delante del trono por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo y aquel está sentado y aquel que está sentado sobre el trono y extenderá su tabernáculo sobre ellos ya no tendrán hambre ni sed entonces ¿dónde están? en el cielo y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y les guiará a fuentes de agua viva y enjugará sus lágrimas de los ojos de ellos o sea que no va a haber más sufrimiento entonces ¿a dónde sacamos? que nos vamos a quedar en la tierra Dios no es libre y no entiendo hasta dónde llega el adoctrinamiento y entiendo bueno sí entiendo porque en Cuba pasaba igual pasó con la revolución cubana donde la gente definitivamente eran fidelistas creían ciegamente en lo que decía Fidel y de cierta manera los entiendo pero lo que no entiendo es cómo persisten seguir en el error cuando la Biblia habla por sí sola e inclusive tengo familias que son testigos de Jehová y también tengo muchas conozco de amistades que dicen y testimonios que he escuchado que automáticamente que usted pretende buscar información de que pretende ajuntarse con personas que no son de su organización automáticamente usted puede ser desconvocado conozco gente que han sido votados porque se han negado de que su de que su familia pueda morir por una por una falta de transfusión de sangre entonces es triste es triste pero cosas como estas pasan la Biblia dice que por causa de la maldad del amor de muchos se enfriara dice también Apocalipsis 14 que esto es uno de los textos donde sacan de contexto también dice después mire aquí el corteo estaba en pie sobre el monte de Sion y con el 144.000 que tenían el nombre de él en su el nombre de su padre escrito en la frente y esto es dándole secuencia a lo del capítulo 7 y una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como un sonido de un gran estruendo y a la voz que oí fue como de alpista que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de sus cuadros seres vivientes y los ancianos y también podían aprender el cántico sin aquellos 144.000 que fueron redimidos entre herederos de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes entonces fíjense aquí volvemos a entrar en otro problema son 144.000 mis hermanos perfecto son 144.000 testigos de Jehová pues yo le pregunto entonces es usted casado o porque si es usted casado aquí dice que son vírgenes son o fueron fue Charles T. Russell Rutherford fueron vírgenes no y entonces cómo se contarán entre los 144.000 pero qué contradicción dentro del mismo texto estos son los que siguen al cordero donde quiera que va estos fueron redimidos entre los hombres como primicia para Dios y para el cordero y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios si volvemos dónde están en el trono de Dios pues increíble increíble otro de los argumentos donde donde se basa en ellos verdad para decir que los 144.000 estará en el cielo y nosotros y los que se quedan aquí en la tierra está en Apocalipsis 21 donde dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva cuando dicen que el cielo nuevo solamente es para ellos y la tierra nueva para nosotros vamos a ver que es lo que dice el capítulo de Apocalipsis 21 dice y entonces un cielo nuevo y una tierra nueva que cosa es un cielo nuevo y una tierra nueva mundo mundo en el principio Dios creó los cielos la tierra la luz y las tinieblas o sea está diciendo el día lo están cerrando como día tinieblas luz el mundo cielo y tierra bien entonces un cielo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir o exterminio aquí en la tierra y el mar tampoco existía ya entonces como vamos a vivir aquí en la tierra vi también que la ciudad santa la nueva Jerusalén descendía del cielo de Dios ataviada como una novia que se adorna eso somos nosotros la iglesia para su esposo se entonces oí desde el trono que salió una potente voz el cual decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres él viviría con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios y jugará sus lágrimas de los ojos de ellos ya no habrá muerte ni más llanto ni lamento ni dolor porque las primeras cosas se habrán dejado de existir o sea todo lo que pasó atrás el que estaba centrado dentro nos dijo yo hago nuevas todas las cosas y digo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas o sea todas las cosas son cielo nuevo y tierra nueva y mire cómo se parece esto a lo que dice Romano 8 18 confirmando que es una promesa de todo nuevo pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse porque el anero al diente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios o sea lo mismo que te estaba diciendo adelante la iglesia guarda nuestros mandamientos señor cómo lo conoceremos los que vienen de ti por sus frutos quién son mi madre y mis hermanos lo que hacen la voluntad de mi padre esos son los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad y por eso va a ser destruida no por su propia voluntad sino por causa de la por causa del que la sujetó de Jesucristo en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud se dan cuenta a la libertad gloriosa del hijo de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a esta perdón gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora por la maldad y no solo ella sino que también nosotros mismos que tememos las primicias del Espíritu Santo nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de el cuerpo increíble ¿por qué no tener la esperanza? ¿por qué? ¿por qué? y aquí cierro con esto reafirmando por qué no son 144.000 dice el Señor como promesa y esa promesa es para usted y para cualquier testigo de Jehová que crea correctamente nuestro Señor dice el Señor en Juan 14.3 y si me voy y preparo un lugar para vosotros para vosotros vendré otra vez os tomaré conmigo para que donde yo estoy allí estén también vosotros no unos cuantos no algunos si él nos va a preparar morada con el Padre y es una promesa colectiva de que a todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna entonces para ti es para mí no para unos pocos y menos para 144.000 porque esos eran judíos y nosotros sí quizás a lo mejor somos descendientes de Abraham espiritual porque ahora no hay judío ni griego y todos somos descendientes de Abraham espiritualmente pero no carnal es más usted no quiere que la ley o el peso de la ley recarga sobre usted así que por Cristo y para Cristo Dios te bendiga Dios te guarde y la paz de mi Señor sea contigo Aleluya